... Esa aquí, esa debe ser la moto ¿Ven? Esa debe ser la moto de tu cara del tipo de ruido 5606 De pecado 5606 Esta moto El dueño de esta moto O dono de esta moto Me acordó hoy, sábado A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana This guy, here From this In this motorcycle He of Brazil Parate He wake me up Today In the morning At 7 a.m. Just by the noise Of his Of his pipe This is a special adapted pipe To be noisy Especial